Yo, rap quichua, los nin, es que hay acta manda, picha es con quien se manda, que bestia dirá Si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi, cango na pa que está caranchi Sucia simi suya y uya y cana canchi, si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi Si no llame canchi, cango na pa que está caranchi, sucia simi suya y uya y cana canchi Los nin, ah Que hay que rap quichua, mi, que el canchi con fundamento, esencial como en la música lo es un instrumento Ni un canchi simi pia pa munchi conocimiento, shinji takapari con poco de levantamiento Si mi talla, si mi talla, no ya panchi, ni a vi que una taquipa es pa causar canchi Si no llame canchi, si no llame canchi, si no llame canchi, canchi pa chapi, canchi pa chapa, canchi pa chimi y guayra, guan chapuri y camay Eh, con cerrato washi alado, como en la música y en todo bien representado Vamos, pisando fuerte desde el primer round, rap quichua directamente de los underground Si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi, cango na pa que está caranchi, sucia simi sucia y uya y cana canchi Si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi, cango na pa que está caranchi, sucia simi sucia y uya y cana canchi Hoy no quiero cantar un discurso de leyes y axiomas que gobiernan al mundo Dale play a esta canción y siente el placer de comerte el fruto Entonces para danzar y sentirte viva, un poco de rima con adrenalina Algo de corazón para darle sabor Y hay que meterle muchos sesos pa que coja color En este encuentro de todos los elementos, rojos, negros y los que llevo dentro Esta es la fuente de mi conocimiento, es el reflejo de mi pensamiento Si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi, cango na pa que está caranchi, sucia simi sucia y uya y cana canchi Unificando poderes, compartiendo los saberes, tu eliges como prefieres Recordando antiguos seres, compartiendo lo que tienes de nosotros para ustedes Si no llame canchi, cango na pa que está aquí el canchi, cango na pa que está caranchi, sucia simi sucia y uya y cana canchi Que bestia dirá Uya paichi, Uya paichi, kimirimuchi, neacha y aranchi, yo desde las 593, chais con quien se manda, yo, rap kichua desde los underground Los nichos, una ya mi ganchi Es que ya te mandas